Están muy buenos días, por supuesto, Lisa, con los detalles meteorológicos. Una jornada calurosa este sábado, soleado, 36 grados centígrados. La temperatura máxima para esta noche continúa cálido, con pocas nubes y 30 grados. Información completa, por supuesto, aquí en Telediato. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz de acompañarlos en este sábado. Ya lista, por supuesto, con los detalles y el reporte meteorológico. Hay panoramas importantes que destacar a lo largo de la República Mexicana. Si hablamos del norte y la región noreste, ese ambiente seco y caluroso, bochornoso incluso, es el que vamos a estar experimentando en puntos como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en algunos otros puntos o zonas aledañas para que lo considere dentro de sus planes. Las altas presiones de un anticiclón es el que va a estar presente dentro de las próximas jornadas. Si hablamos del noroeste, Sierra Madre Occidental, sectores del centro sur y sureste del país, continúa la nubosidad media o variable. Y esto también mucho tiene que ver por el flujo de humedad que ingresa desde el Pacífico, la actividad que se mantiene en este y ese potencial ciclónico que continúa en desarrollo hacia esta zona y es favorable para dejar lluvias en estas regiones. Pero si nos vamos de lleno al panorama para la ciudad de Monterrey, una jornada calurosa, soleado, 36 grados la temperatura máxima para esta tarde, despejado por la noche y 30 grados ya para finalizar la jornada. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? Abundante sol y las recomendaciones ante estas altas temperaturas también, ya la sabe. Una de ellas mantenerse bien hidratado, proteger su piel de los rayos del sol, mínima de 24, máxima de 38 este domingo, máximas de 39, incluso no se descarta que pudiéramos alcanzar los 40 grados durante lunes, martes, miércoles 25 con 38, 25 y 39 también para este próximo jueves. En Linares máximas de 36 y hasta 38 grados dentro de los próximos días. El panorama sigue siendo de ambiente seco y el cielo soleado prácticamente será el protagonista dentro de estos próximos días. El sábado prácticamente en todo el estado de Nuevo León se mantiene también este mismo panorama, mínimas de 23, 25 grados, máximas de 36, 37 y aquí la excepción es galeana, 14 con 27, pero seguimos hablando de un cielo soleado. En Sabina, si da algo un poco más de lo mismo, temperaturas que llegan hasta los 37, 38 grados, ambiente seco y caluroso. En algunos otros puntos durante este sábado se mantiene escasa nubosidad. En Nuevo Laredo, 26 con 37, 36 en sectores como Reynosa, Ciudad Victoria con 37 grados, para Linares la máxima en los 36. Y en Saltillo, seguimos hablando de temperaturas que llegan o incluso pueden rebasar los 30 grados, pero aquí cabe la probabilidad de algún chubasco, por lo menos de manera aislada o ocasional. Observamos también los detalles en cuanto a la fase lunar y la próxima será una luna nueva entre el domingo 8 de agosto a las 8 horas con 50 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Regreso un poquito más adelante. Continúe con nosotros aquí en Telediario. Hoy mucho calor en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana. Hay 24 grados ya al momento al sur de la ciudad. Esperamos que lleguen 36 grados como temperatura máxima. Un ambiente caluroso, bochornoso, incluso esto también por la noche. Pocas nubes y 30 grados ya para finalizar. Información completa, por supuesto, aquí en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora de... Gracias. Gracias. El que predomina 24 con 38 este domingo. 39 grados lunes martes miércoles con 38 este próximo jueves soleado la máxima en los 39 incluso 40 grados no se descarta en linares 24 con 36 abundante sol también es el común denominador para los próximos días incluso esto prácticamente en todo el estado de nuevo león durante este sábado valores máximos de 36 37 grados en anahuac bustamante china cadereita santiago monte morelos aquí la excepción es galeana aunque sigue el ambiente caluroso la máxima llega únicamente hasta los 27 28 grados en sabinas hidalgo soleado mínimas de 25 máximas de 37 38 grados dentro de los próximos días y en algunos otros sectores continúa este ambiente seco cielo soleado en nuevo laredo con 37 36 en reynoso ciudad victoria con 37 linares con 36 nubosidad media en saltillo y la probabilidad de algún chubasco no se descarta esto de manera aislada a pesar de que la temperatura máxima llega a los 30 grados y si hablamos de la fase lunar la próxima es una luna nueva entra ya este domingo 8 de agosto a las 8 horas con 50 minutos hasta aquí los detalles y el reporte vamos a una pequeña pausa pero al regresar tenemos mucho más para usted aquí en telediario buenos días sandy talk está lista preparada con todos los detalles y el avance del pronóstico meteorológico va a ser mucho calor así es yo le regalo un día bien caluroso aquí andamos regalando andamos regalando un día bien caluroso 36 grados este sábado mucho calor incluso para toda esta semana para que vean que ando hasta 30 grados por la noche cielo despejado cielo despejado o escasa nubosidad al pendiente de todos los detalles yo le voy a regalar mucha información por supuesto iniciamos esto es telediario que tal como están muy buenos días que gusto estar nuevamente con ustedes lista con el reporte meteorológico una jornada bastante calurosa bochornosa este sábado 24 25 grados al momento al sur de la ciudad de monterrey cielo soleado caluroso durante esta tarde la temperatura máxima llegando hasta los 36 grados centígrados por la noche cielo con escasa nubosidad y 30 grados ya para finalizar que es lo que estaremos experimentando a lo largo de los próximos días abundante sol considera lo que este será el protagonista prácticamente para toda esta semana 24 con 38 durante este domingo 39 grados lunes martes 25 con 38 también el miércoles y para el jueves 39 o incluso 40 grados no se descarta y cielo completamente soleado hace que los detalles y el reporte es un placer acompañarlos vamos a una pequeña pausa es muy breve y regresamos con más a este telediario muy buenos días un placer acompañarlos 25 grados al momento al sur de la ciudad de monterrey el día de hoy una jornada calurosa ya les he estado platicando y prácticamente para los próximos días es el mismo panorama 36 grados centígrados la temperatura máxima esta tarde por la noche pocas nubes ambiente cálido y 30 grados es un avance información completa más adelante quien te la diga 36 grados